hoy preparamos lentejas la receta tradicional de la abuela empezamos lo primero vamos a cortar un poco de cebolla picadita un poco de ajo cortamos el puerro pimiento rojo y pimiento verde picamos también un poco de zanahoria en unos dados pequeñitos ahora cortamos la panceta en tiras y yo pongo también un poco de chorizo lo que hago es cortarlo en rodajas ya tenemos todo listo cogemos una olla ponemos un poco de aceite de oliva incorporamos el ajo picadito lo pochamos añadimos la cebolla un poco de puerro rehogamos las verduras incorporamos el pimiento picadito recuerda que puedes suscribirte en mi canal y no perderte ninguna receta añadimos sal una hoja de laurel y vamos a mezclar lo que se vaya rehogando lentamente cuando el pimiento ya está tierno vamos a poner la zanahoria picadita incorporamos en el sofrito de verdura un poco de tomate rallado puedes poner salsa de tomate ahora lo que vamos a hacer es tapar la olla vamos a dejar la verdura pocharse lentamente tapada porque así la verdura suda y conseguimos un sofrito delicioso ya tenemos el sofrito de verdura añadimos un poco de pimentón dulce incorporamos la carne que es el chorizo y la panceta lo rehogamos todo que vaya soltando esa grasita que le dará un sabor increíble ahora vamos a un paso importante cogemos las lentejas y las vamos a lavar para que suelten las impurezas utilizo una lenteja fina lapardina que no hace falta hidratarla las incorporamos en el sofrito mezclamos las lentejas con el sofrito de verduras y carne y una vez lo tengamos bien mezclado vamos al siguiente paso lo cubrimos con agua o caldo de verduras o de carne eso depende de tu gusto una vez cubiertas las lentejas vamos a tapar la olla y vamos a dejarlas cocinar una hora aproximadamente a fuego medio no hace falta que esté hirviendo a fuego fuerte pasado el tiempo destapamos las lentejas incorporamos unas patatas en dados y vamos a mezclarlo una vez lo tengamos listo vamos a tapar las lentejas y las dejamos cocinar más o menos media hora el tiempo puede variar dependiendo de la dureza del agua cambia por municipios pero más o menos será hora y media en total de cocción destapamos las lentejas y fijaros qué buena pinta tiene este guiso tradicional la receta de la abuela tiene los ingredientes y la receta paso a paso escrita en la biografía del vídeo sígueme para más recetas